ayer salió de manera pública la información de que va boni estaría lanzando si la segunda versión del álbum yo hago lo que me da la gana porque porque él puede ser y tiene fecha que está preparada para salir ya está preparado en junio 1 1 de junio de este año 2021 yo hago lo que me da la gana parte 2 parte atrás pero feo una moña para boni recuerda que el último el último tour se lo lanzó ya hace un mes y pico la 10 más o menos el último tour si fue fue a inicio del año si fue como en enero por ahí iniciando enero él lanzó el último tour y se prepara entonces para lanzar otro álbum para el mes de junio el mes mío cerca frío como el petróleo de ese cumpleaños m y gemini 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 ya tengo ya que una vaina tiene que saber si yo no sé una vaina y a la piscina se cumpleaños ya te una vaina no queremos gente que marén bueno y ellos me veo mi patilla el más y el dj que el dj y amarillo es una vaina un hombre contra todo cuando vomitado tampoco en la calle eso son los malestares del embarazo fuerte respeto para 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 el arte para el mundo de existir que esos son los malestares del embarazo claro mirando para bajar todo el tiempo y tú sabes que hace que hace tan bien que provoca muchas veces que la gente se mare cuando tú salientes el aumento de los lentes en por ejemplo lo que tú haces de dj que te da una confusión visual y te provoca un mareo real no relajé loco sí sí